Mi nombre es María Teclar Temizio Montessori, soy una educadora, médico-psiquiatra y filósofa italiana, nacida en 1870 en Chierabal, Italia. Soy conocida por desarrollar el método Montessori, un enfoque educativo centrado en el niño, que ha tenido un impacto duradero en la pedagogía moderna. El método Montessori se basa en la creencia de que cada niño es único y tiene un potencial innato para aprender y desarrollarse de forma independiente. Creo que el papel del educador es ser un guía y facilitador, en lugar de un instructor autoritario. El método enfatiza la importancia de proporcionar un ambiente preparado y estimulante que fomente el desarrollo físico, intelectual, emocional y social de los niños. Una de las características distintivas del método Montessori son los materiales educativos sensoriales y manipulativos, diseñados para ayudar a los niños a desarrollar habilidades cognitivas, motoras y de vida práctica de forma autónoma. Creo en promover el juego y el movimiento libre como parte del proceso de aprendizaje y abogué por una educación basada en la libertad y la autodisciplina. Mis logros incluyen la fundación de la primera casa de los niños, una escuela basada en mi método, en 1907 en Roma, Italia. A partir de ahí, mi enfoque se difundió por todo el mundo y se han establecido numerosas escuelas Montessori en varios países. También escribí varios libros sobre mi método y viajé para impartir conferencias y formar educadores en este enfoque. Mi obra también abordó la importancia del desarrollo social y emocional de los niños. Creo que los niños deben aprender a vivir y trabajar en comunidad, y que la colaboración y la empatía son habilidades esenciales para la vida. También promoví la igualdad de género y la importancia de la educación temprana como base para un futuro más equitativo. ¡Gracias! ¡Gracias!